Yo soy así, yo soy así Hey, hey, what are you doing? Get out of there No, it wasn't about to jump Move Se dicen muchas cosas, más y el bulto Hola amigos, me están diciendo que todavía no se han suscrito Al Star's Play app Me están diciendo que no se han aprovechado de los primeros 7 días gratis Y de cientos de películas, cientos de series de televisión Y me están diciendo que no se han aprovechado de 89 pesos al mes ¿Qué esperan? Vayan ya y descarguen el Star's Play app ahora Vayan, vayan ya, 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 ya Chelsea, Soho Hay cosas ya de lujo Es un área bien fancy ¿Me entiendes? Cuando vienes aquí, esperas de lujo Buenas damas y caballeros Hoy es un día muy especial porque te voy a mostrar cómo trabaja una pluma muy especial que tengo aquí Vamos a ver cómo trabaja de bueno Vamos a ver cómo... Perdón Perdón Oiga, pero ¿cómo si a usted no se le ocurre trabajar? Es que eso es lo que me da una raqueta de rabia Este reque tipo de puta pluma Lo que nos lo hice Un social network